Después de que el presidente Enrique Peña Nieto fijó su postura respecto al uso de la marihuana para fines terapéuticos y de investigación, así como para uso personal sin criminalizar al adicto, siempre y cuando el contenido no exceda los 28 gramos, la iniciativa fue enviada al Senado para su aprobación. El alcalde Faustino Félix Chávez reiteró que la postura del mandatario nacional se definió a partir de la participación de la sociedad civil organizada en ocho foros de debate, pero aún falta por ultimar detalles legislativos. Tenemos que ser muy cuidadosos, que tenemos que entender también que si bien es cierto no es una droga muy agresiva como otras que las hay, también es la puerta para otro tipo de drogas, pero también hay que reconocer su uso medicinal, en fin, es un tema complejo, difícil, que la sociedad lo ha llevado ya a las esferas legislativas y que bueno, el presidente de la República lo único que está haciendo es tomando lo que la misma sociedad ha venido planteando de años atrás y presentárselo a que sea el espacio correcto, que en este caso es el poder legislativo. Agregó que a la jurisprudencia positivas a favor de los padres de familia con niños que padecen cuadros convulsivos causados por diferentes síndromes, se suma la factibilidad de importar los medicamentos a base de marihuana para proseguir con los tratamientos. Este es un tema que el legislativo deberá, como representante de nuestra sociedad, deberá debatir, ya que ya el presidente de la República ha hecho lo propio, de presentar una iniciativa que ahí tendrán la oportunidad de mejorarla, modificarla, analizarla a fondo, hacer, enriquecer esa propuesta y sobre todo que el producto final sea algo que permita tener un marco legal adecuado a las circunstancias que está exigiendo la sociedad mexicana en este momento. En fin, dijo, se celebra la apertura para abordar el tema de las drogas, que deberán ser controlados tanto en su uso como en la elaboración y distribución. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.